Tras la detención de cuatro sujetos que agredieron a una persona de forma grave en la ciudad de Puerto Natales, hoy fue la audiencia de control de detención de quienes participaron de esta. José Hidalgo Cárdenas, Jorge Parragués Farías, Tomás Zúñiga Carreño y Luis Arias González, todos presuntamente victimarios. El día 5 de septiembre del año 2021, alrededor de las 18 o 20 horas, en circunstancias que la víctima se encontraba en las afueras de la botillería Blanco Encalada, ubicada en Blanco Encalada 721 de la comuna de Puerto Natales, fue abordado por los cuatro imputados ya individualizados, quienes sin motivo ni causa justificada proceden agrediendo con golpes de pie y puño en distintas partes del cuerpo, específicamente en el cráneo. Lesiones que dejaron a maltraer a la víctima, la cual era compañero de trabajos de sus agresores, y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Regional de Magallanes, producto de las lesiones y en distintas partes del cuerpo. Debido a que no tenían antecedentes, quedaron bajo arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a la víctima mientras dura la investigación.